¿Qué es ilustrar? ¿Comunicar con trazos y colores? ¿Y qué más? El acto de ilustrar trasciende los límites de la mera creación visual y se convierte en una manifestación artística que da vida a pensamientos y emociones. Pero no solo eso. La ilustración se ha convertido hoy en una pieza clave para comunicar ideas en publicidad, prensa y nuevas narrativas. Pero si lo piensas, la ilustración es mucho más. Es también un lenguaje que se alza como puente entre diferentes culturas, un código universal que todos entendemos. Pero es que aún hay más. En la era vertiginosa en la que vivimos, la ilustración es también revolución, porque en un mundo que no se detiene, detenerse es un acto de valentía. Ilustrar requiere una pausa, un momento de conexión con nuestra esencia más profunda, la humana necesidad de expresarnos. El Máster en Ilustración Creativa de BAU es para quienes desean tomarse ese tiempo en esta sociedad efímera, conectado con el mundo real, práctico y guiado por profesores en activo. Porque en el Máster en Ilustración Creativa de BAU, la ilustración es mucho más. El Máster en Ilustración Creativa de BAU El Máster en Ilustración Creativa de BAU El Máster en Ilustración Creativa de BAU